Vale, uno de los errores comunes es considerar que el principal factor a medir en un centro es el PUE y que eso ya indica la eficiencia energética del centro. Digamos, el PUE es un factor más a la hora de considerar en cuanto a la eficiencia energética que tiene un centro, pero obviamente entran más factores. Por ejemplo, si tú tienes unos servidores que son antiguos y que tienen una potencia de cálculo, digamos, pequeña comparado con la energía que consumen, es decir, un rendimiento bajo en cuanto a potencia de cálculo frente a consumo energético, obviamente aunque tengas un PUE muy bajo, con lo cual quiere decir que tienes un sobrecoste de infraestructuras de apoyo para alimentar esos ordenadores bajo, a pesar de eso seguirás siendo poco eficiente. Porque digamos que si tú tienes unos equipos que consumen 100 kW pero tienen muy poca capacidad de cálculo, sigues necesitando utilizar 100 kW para poder dar esa capacidad de cálculo. Sin embargo, si tú dispones de equipos más modernos, más eficientes, tú a lo mejor con 50 kW dispones de la misma capacidad de cálculo, pero realmente necesitas la mitad de energía eléctrica para producir esa potencia de cálculo. Entonces, eso va muy en línea con los cambios actuales que se está experimentando también en las listas de los ordenadores más potentes del mundo. Hasta ahora la principal lista era el TOP500, que viene a medir los ordenadores más potentes del mundo en cuanto a potencia de cálculo, sin tener en cuenta nada más, sin tener en cuenta, por ejemplo, el consumo eléctrico. Ahora mismo hay otra lista alternativa que se basa en la eficiencia energética, que es la lista del Green 500. En esa lista lo que se tiene en cuenta precisamente es cuánta capacidad que tiene un ordenador, pero también en cuanto al consumo eléctrico que es necesario para producirlo. Con lo cual es mucho más realista a la hora de valorar cuáles son los ordenadores que producen más potencia de cálculo para un consumo determinado. Gracias.